¿Cuáles son los verbos que corresponden a los niveles jerárquicos? La jerarquía administrativa se refiere al número de niveles de administración que adopta una organización para garantizar la realización de sus productos y, en consecuencia, el nivel de sus objetivos. Estos niveles son directivo, asesor, apoyo, operativo. Los verbos de estos niveles son dirigir, del nivel directivo. ¿Por qué? Porque es necesario y es el encargado de la organización para el cumplimiento de su misión. Del nivel asesor, pues, es asesorar. Es el encargado de proporcionar asesoría o asistencia técnica específica para la toma de decisiones y la solución de problemas organizacionales. Apoyar en el nivel de apoyo es el encargado de proporcionar apoyo administrativo y logístico entregando oportunamente recursos a la organización y permitiéndole alcanzar sus objetivos. Finalmente, gestionar del nivel operativo es el encargado de la ejecución de los productos que están directamente relacionados con el cliente externo. Una mirada integral para la gestión del talento humano es el cumplimiento de lo determinado en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos, como también del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos con los Procesos y Servicios al Ciudadano. Por lo cual, los verbos directamente se relacionan a atribuciones y responsabilidades en cumplimiento de la Constitución de la República del Ecuador, leyes orgánicas, leyes conexas, reglamentos y normas vigentes. Este moderno método de gestión permite identificar la mejora en el grado que exigen los servicios al ciudadano. Sin embargo, la acción de las estrategias de la institución exige también visionar con proactividad nuevos horizontes de servicios en escenarios de cambio permanente. Gracias. 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 Gracias.